Ok mis chicas, yo me hice esta técnica que son ondas sin calor, miren aquí estoy, así que ya estoy ansiosa de saber los resultados Miren eso como queda, espero que así me quede, super ansiosa, me voy a quitar el gorrito, me coloque esto porque me estaba bañando Pero normalmente ellos quedan así como unos rulitos, empezamos con este de adelante Ay Dios, miren, 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 ya ese se enrolló allí, ya ese se enrolló allí Voy a sacarlo con cuidadito porque ajá, no quiero que se me vaya estropia Ay miren esto chicas, ay no, miren esto Sacamos el próximo y aquí va el otro chicas, ay miren esto Hay que darle como su formita así Miren esto Sacamos este de aquí atrás Y yo creo que ya están todos O sea, al principio como que sí, pero, o sea, tiene pequeñas ondas Pero, no como las que ellos se hizo Ay, no sé que hice mal Bueno, no sé chicas, ¿qué dicen ustedes? O sea, me las hizo pero como que muy mínimas Miren aquí, más que todo en las puntitas Pero no sé si fue porque no me las apreté bien Pero, creo que lo vamos a seguir intentando Lo vamos a seguir intentando hasta que salga bien Pero si ustedes tienen algún truquito Ustedes me lo dejan saber en los comentarios Así que miren como quedó No me lo quiero ni tocar, mi amor Así, por lo menos, no quedó tan lásico Ay, lo amé, lo amé Amén